El mensaje de Naciones Unidas es claro. El calentamiento global es controlable. Eso sí, para ello haría falta que todos los países del mundo abandonaran los combustibles fósiles, como el carbón, y optaran por energías renovables. El cambio solo supondría limitar el crecimiento económico en un 0,06%, pero el tiempo apremia. El tren rápido de la reducción de emisiones de CO2 debe partir pronto y toda la sociedad global debe subir a bordo si queremos limitar el calentamiento a un máximo de 2 grados centígrados. Ese es el mensaje del informe. Concretamente, todos los países industrializados tendrían que poner fin ya al uso de carbón, gas y petróleo. Solo así podrían reducirse las emisiones en un 70% de aquí al 2050. Y entonces, sería posible frenar el aumento de la temperatura global al menos en 2 grados. Los ecologistas exigen que los políticos atiendan las demandas del panel de la ONU. El panel intergubernamental sobre cambio climático señala que hay esperanza. La solución está en las nuevas tecnologías y las energías renovables. Y no es costosa. Si la tendencia continúa y los estados no toman las medidas necesarias, el calentamiento global podría ascender hasta los 4,8 grados este siglo. Las consecuencias no serían entonces controlables.